Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal que hacía tiempo que tenía que grabar y me van llegando cosas y cosas y no hay manera pero bueno, hoy me he decidido, voy a hacer un vídeo especial de una serie de productos que como podéis ver aquí están de dos de las obras más famosas de Ayazawa, entre ellas falta aquí Nana y Paradise Kiss Paradise Kiss, perdón, pero en relación al 60 aniversario de la Ribbon, de su revista donde publicó la autora el manga, estos dos mangas pues han empezado a sacar varios productos y el mes pasado sacaron un montón de productos de papelería de estas dos series que es Historia de un vecindario, Gokinjo, bueno, Numunogatari, bueno, sí creo que es algo así y de No soy un ángel, de Inshinanka Janai, estas dos obras ya sabéis que están publicadas en, bueno, aquí en España por Planeta de Agostini en formato Kanseman, las recomiendo totalmente, para mí Ayazawa es una de mis autoras favoritas por su dibujo, por su manera de relatar las historias y estas dos obras son también mis favoritas, junto a Nana y Paradise Kiss así que os voy a enseñar ahora mismo todos estos productos de estas dos pedazos de obras empezamos con Tenshinanka Janai, No soy un ángel, que es su obra más antigua, digamos primero empezamos con este set de Clear Files, son fundas para hojas o para lo que queráis en este set vienen, como veis, una más pequeña aquí tenemos a Midori y a Akira, que son los protagonistas no me digáis ahora cómo se llaman los otros protagonistas, hace mucho que no me veo bueno, que no me leo este manga, tengo que leérmelo otra vez porque la verdad es que me acuerdo que era precioso y detrás vemos aquí unas cuantas escenas del manga como podéis ver, con un efecto brillo precioso y luego el grande con una ilustración preciosa de Midori las letras, como veis, plateadas dice Tenshinanka Janai, Tenshinanka Janai Futsu no que no puedo leerlo bien Onanoko Daio bueno, no sabría traducirlo, pero más o menos creo que dice que no soy un ángel y soy una chica o algo así bueno, es igual y aquí atrás tengo otra ilustración de Midori y de Akira como veis, muy chulo siguiente producto un precioso estuche como veis, de la misma ilustración por un lado y por otro también como veis, tiene como también un efecto así como de brillo y si lo abrimos cuesta hacer los vídeos con una sola mano ah bueno, deciros también que la cremallera viene este este charm, digamos este abertura que es las alas es un colgante que le regala el protagonista a la protagonista bueno, por dentro no hay nada solo hay fondo azul ¿qué más? bolígrafos hay dos modelos este y este tendría que haberme leído el manga otra vez para recordarme, es que hace muchos años que no me lo leo